¡Hola mis gatitas! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy vamos a estar abriendo la caja de BoxyChamp de este mes de febrero. Vamos a ver qué nos llegó. Como se pueden dar cuenta, me hice este maquillaje con los productos que me llegó en la cajita. Y si tú quieres saber cómo hice este maquillaje, quédate conmigo hasta el final. Pero antes, no se te olvide de suscribirte a este canal. Pícale en ese botoncito de abajo, el rojito de ahí. Y automáticamente estarás suscrito al canal. Y formarás parte de esta pequeña familia que va creciendo poco a poco a poco a poco. Así que sin nada más que decir, ¡vamos con el video! Pues vamos a empezar con la cajita de BoxyChamp de este mes de febrero. Tengo las dos cajitas, pero solamente el día de hoy vamos a estar haciendo una que viene siendo la base. Ya la tengo abierta porque quise asegurarme que no me viera... Por ejemplo, que se me llevan cosas para las cejas, pues las pudiera yo utilizar en el video. Pero como no me llegó nada que ver con las cejas, solamente tengo las cejas listas. Me puse primer, ya está sellado. El primer que utilice es un corrector común y corriente, nada fancy. Y ahora sí, vamos a ver qué nos trajo la caja el mes de hoy. Así se mira la cajita, como ya les dije, ya está abierta. Y aquí dice, ¡Hello, Chalmers! Y ¡parán! Y la abrimos. Ya saben, el fondo es color rojo. Pero esta cosita la quitamos porque es de protección. Y ahora sí, vamos a empezar a ver qué nos llegó en la cajita. Pues, como se pueden dar cuenta, aquí están las cinco cositas que nos toca por mes. Esta caja se llama la base. Ok, me tocó unas... ¿Qué es esto? Bueno, esto está cerrado todavía. No lo pienso abrir. Voy a ver en la parte de enfrente exactamente qué es esto. Esto es unos algodoncitos que vienen con... Que te ayudan a exfoliarte, a tonificar y a iluminar. Y a que tu complexión se vea un poco más clara. Esto lo puedes usar día y noche, creo. Sí, lo puedes usar dos veces al día. Con la mañana y en la noche. El siguiente que me llegó hoy fue este set de brochas. Como se pueden dar cuenta, son totalmente cobritas. El color es cobre. Y así se miran. Me gusta mucho porque viene con esta cosita de protección. Me parece que se tomaron el tiempo para embolsarlas. Y nos llegaran con las cedras muy bien cuidadas. Así se miran estas brochas. Se ven muy bonitas. Son de Alamar. O Altamar. Creo que se llama la marca. Se miran así. Y en la parte de atrás. Tiene exactamente para qué es cada brocha. Por ejemplo, esta es para el bronceador. Esta es para el iluminador. Y este es para el blush. Así que estas tres las vamos a estar utilizando el día de hoy también. Lo siguiente que me tocó fue este de aquí. Que fue un primer correctivo. Vamos a estarlo usando también. Y este de aquí viene siendo un polvito de coco. Este también lo vamos a estar poniendo a prueba. A ver qué tal. Pero miren esta hermosura que nos llegó. Nos llegó una paleta de Icon London. Esa es la marca. Y nos tocó esta. Bueno, a mí me tocó este de aquí. Yo creo que a todo el mundo le tocó este de aquí. Y ahora sí, vamos a ver cómo se mira. Le voy a quitar la protección. Y esta es la paleta. La paleta tiene tonos muy cálidos. Viene con un espejo súper grande. Que eso me parece muy bien. Viene con 4, 8, 12, 16, 20 sombras. Viene con 20 sombras. Entonces, me parece que es una buena cantidad para esta paletita. Así que la vamos a estar probando el día de hoy. A ver qué tal. O sea, nos gusta la fórmula. Si es muy pigmentada o no. Si tiene demasiado fallout. Vamos a ver. Pues vamos a empezar con los ojos. Voy a estar utilizando esta sombra de aquí que se llama In The Nude. Y lo voy a estar utilizando también este color de aquí que se llama Ultimate Tand. Este de aquí. Esos dos los voy a estar combinando. Y lo voy a estar poniendo el primerito con una brocha así en todo mi párparo. Así como se pueden dar cuenta sin ningún orden. Así lo voy a estar poniendo. Con la misma brochita. Voy a agarrar el mismo color que les había dicho antes. Voy a agarrar un espejito. Este es mi espejito de aquí. Ok. Esto lo voy a estar poniendo en toda la cuenca. Voy a empezar. Ya saben, siempre me gusta empezar de afuera. Tiene muy buena pigmentación. Y se difumina muy bien. Me gusta porque no tiene demasiado fallout. O sea que se mira bien. Y es un cafecito súper bajito. No es un cafecito que digas encendido. Es un café que puedes ir intensificando como vas poniendo el producto. Eso me gusta. Ok. El siguiente color que voy a estar utilizando se llama... Es este cafecito de aquí que se llama Deep Soul. Alma profunda se podría decir en español. Esto lo voy a estar colocando solamente a la mitad. De aquí afuera. Después de ahí voy a estar cogiendo este color que se llama... Taup Deep Taup. Ok. Daup Deep Taup. Algo así. Este de aquí. Así que con una brochita. Más o menos así. Vamos a agarrar alma profunda. Esta sí tiene fallout. Esta sí se le sale mucho. Miren, 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 miren. A ver si enfoca la cámara. Si ven como lo polvosita que está la sombra. El café de ahí. Apenas lo toqué y empieza a salir el montón de café. Bueno. Esto lo voy a poner en la parte de abajo. Que diga, en la parte externa de mi ojo. Aquí. Pero este se va así. En diagonal. Es como que si fuéramos a hacer un... Un smoky. Por afuera. Solamente hasta la mitad. Si ven, ahí se ve. Es como una línea lo que estoy haciendo. Ahora lo vamos a difuminar con la misma brocha. Haciendo los mismos movimientos rectos. Lo que estoy notando es que si yo cierro mi ojo muy apretado. ¿Ves que se hacen como pliegues? Entonces la sombra hace que se formen esos pliegues también. Como que los pinta. Y ahí vamos. Con la misma brocha anterior. Voy a agarrar. Sin ningún producto. Lo voy a empezar a difuminar más. Este café oscuro ya no me gustó. Aunque ya se ve mejor difuminado. Esta brocha me ayuda a difuminar más rápido que con la que tenía. Ok. Ahora con una brochita más diferente. Voy a estar agarrando esto de aquí. Y voy a agarrar el otro color que les dije. Que se llama Taupe. Taupe. Igual solamente en la cuenca lo voy a estar colocando. Y no importa si estás tocando la parte del párparo móvil. No importa. Esta vez vamos a hacer algo diferente. No vamos a hacer cáteles. Porque siento que yo siempre estoy haciendo ese tipo de looks. Este viene siendo otra vez el mismo color café intenso. Pero solamente con el residuo de la brocha. Lo estoy poniendo aquí. No agarré más pigmentación. Regreso otra vez a la primera brocha. Y encima. Igual sin producto. Vuelvo a difuminar. Este color café. Si a ti te tocó esta paleta. Y la sabes utilizar bien. Bien por ti. Pero por mí. Me salió parchoso. Estoy teniendo problemitas para difuminar este color. Siento que donde lo pusiste. Ahí se queda. Y no se quiere mover. Eso siento yo. Yo voy a quitar el sonido de mi teléfono. Porque yo estoy en un grupo. Y esos grupos. Como mandan mensajes. Y lo silencio. Ok. Pues ahí nos va quedando. Más o menos el color. Me ha decepcionado el color oscuro. La verdad. Encima de donde puse el color oscuro. Ahí voy a poner. Todo el color que les había mencionado antes. Lo voy a cubrir. Ok. Ya ven. Se cubrió completamente. Sinceramente. No estaba yo sintiendo el feeling de ese color. No estaba contenta. Y ahora vamos a difuminar bien. Siempre difuminen hacia afuera. Ok. Ya me hice los dos ojos. Y ahora vamos a seguir. Me veo un poco rara. Yo sé. Porque no he limpiado la parte de aquí. Pero una vez limpiando eso. Ya el look se va juntando. ¿Vale? Ok. Voy a estar cogiendo. Este de aquí. Que se llama Icon. Es como una sombrita aperlada. Y eso lo voy a estar utilizando. Solamente en la parte de mi ceja. De la parte del hueso de mi ceja. Como para darle un poquito más de color. ¿Sí? Con una brochita así. Y aquí abajito. Si se dan cuenta. Como iluminó bastante. Así. Para que no se mire un cafezoso ahí raro. ¿Verdad? Lo mismo de este lado. Y ahora sí. Voy a hacer algo que yo de por sí normalmente no hago. Voy a utilizar delineador. Me voy a hacer el delineado de gato. Y vuelvo. ¿Por qué no lo hago en cámara? Porque no puedo. Tengo que tener el espejo muy cerquita. Y siento que como para grabar este paso no voy a poder. Pero si ustedes pueden hacerse un delineado de gato más fácil. Háganlo. Pero es lo que voy a estar haciendo ahorita. Bueno. Ya tengo los ojos listos. Es un café ahumado. Con un delineador. O un delineado ahí más o menos. Ahora sí. Vamos a empezar con el rostro. Y para el rostro vamos a estar utilizando este primer de aquí. Que es un primer correctivo. Vamos a ver de qué color es. Me imagino que hay ese verde. A ver. Ahora la verdad. Uy. No es verde. Es blanco. Bueno. Pues nos los ponemos en el rostro. Así. Tap, 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 tap. Y veo. Nos ponemos en el rostro. Oh. Huele rico. Huele a dulce. Ya quiero dulces. Se siente como una cremita. Nada más. Y no se siente chiclosa después. No como la de Farsali. Ves que tengo la de Farsali. Esa se siente como chiclosa. Después de que se va como metiendo a la piel. Esta está bien. No se siente tan tacky. Así como chiclosito. Pero huele muy rico. Me gustó su aroma. Me gustó. Ok. Ya. Ahí está. Bien. Me voy a poner la base. Rapidín, 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 rapidín. La base que voy a estar utilizando es esta de Halo, de Benefit. No voy a hacer tanto drama con la base. Me la voy a poner rapidito. El pelo para atrás. Y ahora sí vamos a empezar con la base. Ok. Ok. Ya me puse la base. Vamos a utilizar este polvito de coco. Vamos a sacarlo de aquí. De la... De esta cajita. La rompí de aquí. Y el empaque se mira muy bonito. Este de aquí ya lo acabo de tocar. Se mira así. Y es un size muy bueno, considerable. Si lo llegas a usar del diario. Pues sí se te termina más rápido. Pero personas como yo que solamente me maquillo para videos. No se me va a acabar rápido. Así que... En la parte de aquí adentro tiene un sello de plástico. Lo vamos a levantar. No me puse corrector. Solamente llevé mi base bien cerquito aquí. Y ya estoy mirando que se está haciendo crease. Por eso ya quiero abrir esta cosa. Y no lo puedo abrir. Ahí está. Voy a agarrar un poquito de producto aquí. Así. ¡Uh! Salió demasiado. Miren. Salió un chingo. Bueno. Aseguramos que la parte de abajo esté bien difuminado. Ya que a veces se sienta en las líneas de expresión. Y ya si llegas a sellar pues... Pues ya. Se mamó. Ok. Con esta parte de aquí agarramos un poquito de polvo. Y presionamos. Presionamos, presionamos, presionamos. Lo mismo. Presiono, presiono, presiono. De esta manera sello la parte donde normalmente se me hace la línea. Entonces si a veces me llega a hacer la línea pues ya no se ve tan seca o que ahí se está sentando ya sea el concealer que viene siendo el corrector o la base como esta vez hice. Puse la base hasta ahí. Entonces estoy... De esta manera estoy sellando mucho mejor la parte de las ojeras. También cuando vayas a las zonas de tu frente que normalmente hacemos nuestras expresiones como que a veces se nos forman las líneas. Entonces seriamente estira un poquito la piel. Y presiona. Así va a quedar un poco más uniforme nuestra... Nuestra... Eh... Frente. Se va a ver más bonita, más finita. Y queda mejor sellado la parte de la base en esta parte de aquí. Si tú tienes líneas de expresión de la sonrisa que viene siendo esta de aquí, lo mismo vienes haciendo. Yo eso no lo tengo aún. Tal vez cuando esté más viejita. Si tú eres de la piel grasa, súper grasosa, de la zona T, es mejor que lo selles con la esponja que con la... Que con la brocha. Porque la esponja como que al mismo tiempo lo vas difuminando y lo vas presionando hacia tu piel. Ahora voy a estar utilizando esta paletita de Buenewal que viene siendo paleta de contorno y iluminación. Vamos a estar haciendo eso. Voy a estar utilizando esta brochita que dice especialmente para el bronceador o el bronceado. Vamos a usar este lado de aquí. No voy a usar mucho porque esta paletita tiene demasiada pigmentación. Entonces hago mi pelito para atrás. Y empiezo desde la parte más alta de mi rostro y voy avanzando hacia un poco a la mitad. No tanto a la mitad. Quiero que lo más oscuro esté aquí y como voy pasando va siendo más suavecito. Si se dan cuenta se ve muy bonito. Ya que tenemos estos ojos cafés. Es como que muy smokey eyes en tonos cafés. Entonces hay que tratar de broncear nuestro rostro de una manera más sutil también. Ahí está. Ahí está. Nos vemos muy bien aquí. Y aquí no tenemos absolutamente nada. Pero miren como se mira muy bonito esta cosa. En la parte de aquí voy a utilizar esto para mi nariz. Oye, esta es la parte que a mí me cuesta más este lado. Si yo fuera derecha pudiera. Pero no soy derecha, soy zurda. Creo que todos ustedes ya saben que yo soy zurda, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios si sabías que yo era zurda o apenas te estás enterando que soy zurda. El rubor que voy a estar utilizando el día de hoy va a ser este chiquitito que es de Tarte Cosmetics. Y lo voy a estar usando con esta brocha que me llegó que es especialmente también para... Este es para complexion brush. Complexion quiere decir como que quieres difuminar más aquí. Pero sinceramente tú le puedes dar el uso que tú quieras a las brochas, ¿ok? Esto lo voy a estar utilizando para el blush. Tiene un buen tamaño para el blush. Y solamente lo voy a poner aquí en el centro. No lo voy a llevar hasta acá. Es para que se vea como que tu piel apenas acabas de regresar del frío. Como que esta parte de aquí se te concentra el frío como rojito. Ahora vamos a poner el glow, muchachas, el glow. El iluminador que voy a estar utilizando es este de aquí de la paletita Pure Cosmetics. Viene siendo estos dos de aquí. Los voy a mezclar los dos. Me gustan los dos. No tengo preferencia. Y este va en la parte más alta de mi rostro que viene siendo el pómulo. Ahí está iluminado. Qué bonito iluminado, en serio. Y además me gusta porque huele como a cocoa. Huele muy rico. Miren. ¡Uh! Qué lindo se ve. Ahí está iluminado de este cachete. Aquí en el puente de la nariz. En el arco de cupido. Y ahora sí, me voy a poner un labial. Y ahora sí, mis gatitas, esto ha sido todo por hoy. Como se pueden dar cuenta, ya tengo el labial. El labial que puse fue este de aquí, que es de la marca de Jordana. Se llama Total Black Eclipse. Es totalmente un eclipse negro. ¿Se podría decir en español? Entonces, me gustó bastante los productos. Excepto una sombra que viene siendo el color café oscuro que me puse anteriormente. Este me costó bastante, bastante difuminarlo. Pero al final lo pude combinar con otros colores para lograr este difuminado que tengo en mi ojo. Sí me gustaron los productos. Entonces, más que nada me gustó mucho este primer. Especialmente para las personas que están como... Que tienen la piel un poco deshidratada, que se sienten un poco secas. Este les vendría muy bien. Ya que en la parte de mi nariz, en esta parte de aquí, siempre se me pone seco. Con este primer, la nariz me quedó perfecta. No se ve ninguna resequedad, nada. Entonces, definitivamente me gusta este primer. Lo voy a estar combinando con el de Farsali. Para que me guste... Para que pues haga una combinación mejor en mi rostro. Y ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya llegamos al final. Espero que te guste muchísimo este maquillaje. Si te gustó, déjame un mega like. Deja saber en los comentarios qué recibiste tú en tu cajita de Poxy Jam. Si es que tienes la suscripción. Y si no, qué producto de los que a mí me llegaron, qué cosa te gustó. Y si no, nada más déjame un hola o algo así. Un emoji. No importa. Pero déjame algo. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Muchas gracias por su apoyo. Especialmente esas personitas que siempre están constantemente en mis videos. Muchísimas gracias por ese apoyo. Hay a veces que no me dan ganas de seguir. Pero solamente sé porque tú estás ahí pendiente. Y estás mirando qué puede hacer con el siguiente video. Eso me motiva a seguir adelante. Ahorita somos poquitos. No importa. Con estos poquitos nos podemos quedar. Así que muchas gracias por todo ese apoyo. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.